¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 10 de la serie. En esta ocasión vamos a hacer unas pequeñas cosillas que nos quedaron pendientes en el pueblo y luego vamos a avanzar hacia la zona del que es el siguiente boss. Ya os digo que en este vídeo no lo vais a ver, pero sí que vamos a llegar a su zona, por así decirlo, a la casa Beneviento. Y aparte vamos a tener una pequeña visión que seguramente estaréis viendo tanto en la miniatura como en el título de este mismo episodio y es que vamos a ver a Mia. Vamos a tener una pequeña visión ahí, pero no sabemos bien lo que pasará con esta visión. Así que nada gente, poco más. No quiero spoilearos mucho tampoco el episodio. Lo que sí quiero deciros es que tengo canal de Twitch y os lo estoy dejando abajo en la descripción donde casi todas las tardes andamos en directo. Y nada people, Village, episodio 10. Espero que os guste. Por aquí, por aquí a la izquierda. Oh, vídeo. ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? Tengo carne y cosas. Dime cómo arreglar esto como prometiste. Tranquilo. Primero debe usar esa llave para conseguir el resto de frascos de Rose. Oh. ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total. Ya tiene uno y los otros jerarcas tienen el resto. ¿Jerarcas? Madre Miranda es la despiadada líder de esta aldea. Le sirven cuatro jerarcas. A la primera ya la conoce, Lady Dimitrescu. Y de sobra. La segunda vive en un valle de nieblas, la ventrílocua Donna Beneviento. Ninguno de sus visitantes ha conseguido volver de su vieja hacienda. Pues qué ilusión. El tercero es Moró, un ser deforme que habita en la presa más allá de los molinos. O sea. Se dice que no es el único monstruo que mora en esas aguas. Ajá. El cuarto y el más peligroso es Heisenberg. Opera en una fábrica en las afueras de la aldea. Hostia. ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes de la imaginación humana que es mejor ignorar. Chungo. Hola. Arma explosiva. Colección del maestro. ¿Qué es todo esto que me marcan ahora? 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 A ver. Flipas, tío. Arma oculta de Moreau. A ver. ¿Qué pone ahí? Tesoro bajo el fuerte. Espolio del caníbal. Tesorería del río. Tesoro de Beneviento. Hostias, eh. ¿En esa casa no he estado yo? ¿Qué es todo esto que me marcan ahora? Si realmente desea salvar a su hija, deberá reunir los cuatro frascos. Esa luz roja que se ve ahí. Le haré un favor personal. He marcado sus guaridas en el mapa. ¿Qué es esa luz roja que se ve en la esquina? Aún quedan tesoros en esta aldea. Me consta que todos le serán de gran utilidad. Nos ha jodido. ¿Por qué haces esto? Está todo incluido en nuestro servicio de primera. Por favor, vuelva pronto. Vale. Ah, claro. Es que estoy herido, coño. Yo digo que es esa luz. Hazte una medicina y cúrate, anda. Ahí. A ver. Tesoros. Esto no se puede combinar. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto sí. Esto también. Y esto lo combinamos con esto. Tengo una cabra. ¡Logro! Reparaciones. Combino un tesoro hasta alcanzar su forma final. Ajá. Muy bien, ¿no? De lujo. Me faltaría la cabeza de la muñeca. Así que, a ver. ¿Quiere que elija yo? Ah, sí. Claro que sí. Nuevo. Ingredientes. Encuentre ingredientes de calidad. Tráigamelos. Vale. Mira, te vendo esto. Te vendo esto. Te vendo esto. Te vendo... Esto. Y ya está. Vaya, esto sí que vale la pena. Tres mil, macho. A ver. Pescado con hierbas. Aumenta la salud ligeramente y permanentemente. Pilaf de ave y bestia. Reduce el daño permanentemente al bloquear. Mititei de tres sabores. La salud aumenta permanentemente. Tochitura de puis. La salud aumenta en gran medida y permanentemente. Reduce el daño en gran medida y permanentemente al bloquear. Sarmale de peste. La velocidad de movimiento aumenta permanentemente. Hostia, qué guapo, ¿no? Tenemos todos los ingredientes. Ahora... Ahora... ¡Qué lujo poder disfrutar de un plato así en invierno! Tenemos todos los ingredientes. Ahora... ¡Qué bueno, eh! Mola, esto mola. Es una tontería, pero mola. Ahora soy más duro al bloquear. Sí. ¡Qué bueno, tío! ¿Esto lo puedo hacer? No. No me llega el pescado. No me llega ya para ninguno. Bueno. Joder. Mejorar armas. ¡Oh! Esto sí lo voy a mejorar. Será un placer. Sí. No me haga caso. Y el maletín. ¡Hombre! Dame el maletín, que si no luego verás. Verás qué risa. Y esto debería comprarlo para el rinque. ¡Ja, ja, ja! Ahí está el reposamejillas. Y esto... ¡Ah, 15.000! Vale, la mirilla. Había leído 1.500. ¡Buah! Se me va la olla, tío. Le puedo subir la recarga a esta. Un momento, por favor. ¿Por qué no? Vale. Y ya no le puedo vender nada más. De momento. Flipas, tío. ¡Qué cosas! Se me dan bien las modificaciones. ¡Que tenga una gran aventura! Venga, gracias, eh. ¡Qué majo! Cuando quiere. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Poner esto. ¡Ah, los puedo acoplar ya! Esto es del accidente. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Vamos para aquí un segundo, a ver. Ahora puedo abrir, ¿no? Con la llave de cuatro alas. Es una criatura de cuatro alas, claro. Vuelvo desplegando sus cuatro alas. ¿Qué debo hacer? ¿La puedo extender o algo? ¡Qué raro, ¿no? Que aquí pone lo de las cuatro alas. La puerta está decorada con una criatura de cuatro alas. ¿Claro? Está manchado de ceniza. A ver. Pollar de Luisa. ¿Qué es esto? ¿Qué me ha dado? ¿Qué coño me ha dado? Llave de Luisa. No pone nada, ¿no? No aparece. A ver si esta llave sí. No, no, no. No es para aquí, macho. ¿Y aquella? Igual esta sí. A ver. Sí, esta sí que se abre. Esto... Hay un problemita. ¿Y qué hago yo con esa llave? Voy a volver aquí a esta puerta un segundo. Porque ahí me deja un cofre importante, ¿eh? Flipas, tío. La has abierto. La has abierto, vale. Pues que se quede así un segundo. Voy a volver un momento a aquella casa. A ver qué había en aquel cofre. ¿Qué coño? Me he rayado con lo de la puerta, tío. Vale. Yo creo que por aquí, cruzó por aquí y llegó antes, ¿no? Cruzamos por aquí. A ver... A ver... Y ahora... Por aquí, creo. No. Por aquí no. ¡Coño! ¿Cómo cruzaba yo ahí al otro lado, por aquí? No, tampoco. A no ser... Por aquí, ¿no? Sí. Aquí para acá. Y ahora sería en esta de aquí. Ah, es verdad que esta estaba cerrada. Uy, me creía que era la llave de Luisa la que había que meter aquí. Claro, coño. Que esta puerta está cerrada. Y no encaja en la cerradura la llave de Luisa. Me lo marca con un... Con un ukelele. Llave del Luthier. Claro, pero... Vete tú a saber dónde esté la llave del Luthier, ¿sabes? Por aquí no se puede entrar de ninguna forma. Lo dudo. ¿Qué hago? ¿Tiro aquí una bomba casera de estas? Por si acaso. No creo que haga nada. No. ¿Qué va a hacer? Es que soy un iluso. No me llames iluso. Porque tengo una ilusión. Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego. Y con el tuyo me a tocar cupón. Joder. Como me arranco, ¿eh? Estoy fatal, macho. Qué lástima que no puede ir para allí. Porque la llave la tengo. A no ser... Joder. No, dudo que subiendo aquí pueda pasar al otro lado. Lo dudo mucho. Ah, qué putada, tío. Qué putadón. No, no se puede. Pues nos tenemos que ir. No podemos hacer mucho más en esta zona, por desgracia. La llave de Luisa, ¿para qué cojones será, tío? Será para esta casa que habrá algo. No sé, pero el caso es que ahora mismo no podemos ir ahí. ¿Dónde está la iglesia? Voy a hacer un save a la iglesia. Y luego nos podemos arrepentir. Realmente no mucho, pero bueno. Incluso... A ver. No, voy a avanzar. Voy a avanzar un poco. Porque seguramente hay una máquina por ahí. No creo que haya una máquina muy lejos. ¿Esta estatua pudo hacerle algo? No. Esto... Para acá, para acá. Por aquí. ¡Uy! Me da la fatiguita, mancha. Pues nada, señor. Me voy. Hasta luego, ¿eh? Me piro para acá. ¿Y esta qué zona va a ser? ¿La de...? ¿La de la ventrílocua? ¿O la del deforme? No lo sé. ¡Eh! Puente. Igual ese puente lo puedo bajar. Joder, tío. Se me acumulan las cosas, ¿eh? Espera, espera. Antes de irnos. Antes de irnos. Espérate, hombre. Vamos para aquí. ¡Clipa! Voy para el puente. Un segundo. A ver si lo pudiera yo bajar o algo. ¿Para qué? Pues no lo sé. Pero algo habrá allí al otro lado, supongo yo. ¿Esto? No. Vale. Eso no es. ¡Ay! La llave del gato. Esa no la tengo. Pues nada. He venido para nada. Para darme una vuelta. Pues se ve que me aburría. ¿Sabes? Bueno. Pues nada. Nos volvemos a ir. ¡Eh! Es que se me van ocurriendo cosas sobre la marcha. ¿No será para esto la llave esta? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo he acertado sin querer? Copa de Cesare. Copa de Cesare. Una vieja copa perteneciente a Cesare. Uno de los cuatro fundadores. Esto no creo que tenga nada raro, ¿no? Tiene pinta. Nah. Es para vender y punto. Se la voy a vender antes de irme. Ya que estoy... Mira para dónde era la llave, macho. Hostia puta, chaval. Vamos a vendérsela. A ver, señor. ¿Quiere que elija yo en su lugar? No, gracias. A ver, te voy a vender la copa esta. Piedra muleto. Piedra preciosa desprendida del collar de Luisa. Tía. Y la copa de Cesare. Otros 27.000 de pasta. ¡Espléndido! Ya solo me faltan estos dos que me faltan sus combinables. Pero claro. Vete tú a saber. Voy a comprar esto. Espero que esto le sea. Ahí, ahí, ahí. La buena mirilla. La buena mirilla. Y esto lo voy a comprar también. Y dame uno de estos. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Esta pistola no me ha vendido complementos, el cabrón? ¡Hijo puta! Comer es vivir. No me ha vendido complementos de este arma, el cerdo. ¿Qué hago? ¿Mejoro el rifle? ¿La escopeta? ¿Qué debería yo mejorar? Voy a mejorar la cadencia del rifle. Siempre viene bien. No importa. Todo listo. Recarga y capacidad. Vale, de momento así. ¡Hala! Habrá por aquí algún bicho volador o algo, ¿no? Que pueda matar para darle a este la carne. No lo sé. Eso será más adelante, supongo. Pero va a molado esa tontería. Te hace comidas. Las mezclas y tal. No sé qué. Te las comes y cada una te da una habilidad permanente. Habilidad no. Sería mejora, más bien dicho. Adiós. Hostias, qué mal rollo de sitio, chaval. What the fuck? Ay, no. Ay, no. Ay, no. No mames, güey. Me van a salir. ¡Bruuuu! Me van a salir muñequitas. No sé por qué me da a mí. ¿Qué cojones? Es para allá. Pero voy a meterme para aquí un segundo. ¿Esto no pone nada? ¡Eh! ¿Quién ha hecho ese ruido? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué coño? ¿Para qué es esto? ¿Para tirarte por ahí? Loquísimo me quedo. ¡Anda! What the fuck? Aquí va a estar la ventriloquia. Estoy lleno de muñecas. Estoy lleno de niebla. Ya sabemos quién va a salir aquí. ¡Mira! ¡Anda, coño! Mola porque se guarda los cargadores y le quedan balas. Eso está bien hecho, ¿eh? Eso me gusta. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Coño! Sí, claro. ¿Estás tú qué? Como que yo me creo que seas mía, de verdad. La verdad es que no me lo creo. Verás que susto. Ah, pues no. ¡Escucha, mía! No me toquéis los huevos. ¿Qué está pasando? Hostia, me creía que se caía o algo. ¿Esto se abre? A ver. No. No deja abrirlo, no. Rose es diferente. Ethan, tienes que arreglarla. ¿Qué coño es esto? Buena pregunta. Todos me dejan. Incluso Rose. No quiero estar sola. Pobre mía. No puede ser real. Pobrecita mía. Hostias. ¡Qué buena pinta! A Beneviento. 1987-1996. ¿Qué queréis? ¿Son visiones? Danos tus recuerdos. ¿Qué está pasando? Anda. ¿Por qué te guardas la pistola, Ethan? Parece mentira. ¿No hay aquí máquina? ¡Qué raro! ¡Qué extraño! A ver. En la tumba del medio hay uno de los cofres. Esos potentes. Esto que va para arriba, sí. Flipas, tío. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mames! ¡Guau, qué miedo! Ven conmigo, Ethan. Me cago en su puta abuela, chaval. ¿Y esto qué? ¿A dónde sube? ¿A visitar a Jesucristo? ¿Vamos a subir o qué? ¡Madre! Bueno, pues cuando quiera, ¿eh? ¡Qué alto, chaval! ¿Pero dónde va a subir esto? Y no era tan alto el sitio, ¿no? ¡Oh! Por fin. Hemos llegado. A ver. Nada por ahí, no sé qué. Impresionante, chaval. ¡Qué guapo! Se ve bien, ¿eh? Las cosas como son. Se ve muy, muy bien. Casa de Beneviento. Pues que se vaya a tomar el viento, yo que sé. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada tampoco. Nada por ahí. Esa puerta seguro que se abre. Digo yo, porque es que si no... Pero voy a dar un rodeíto por aquí a ver si hubiesen cosas. ¡No! Que no quería, hombre. No quería entrar todavía. What the fuck. Espérate, ¿la puedo abrir? Sí. Espérate, espérate. A ver si hay algo por aquí, hombre. Lo más seguro es que sí. ¿Esto se rompe o algo? No. No veo nada, ¿eh? What the fuck. ¿Pero esto para qué es? Si no hay nada. ¡Anda, coño! ¿Cuántas cabras de esas serán, tío? Llevo unas cuantas, pero... No sé las cabras, ¿eh? Bienvenidos a una nueva casa. ¡Señoras y señores! What? Puerta medio abierta, pero eso, medio abierta. Oh. ¿Se ha caído algo? Dios. Tenemos escaleras y tal. ¿Qué es esto? Un hilo que va... Ah, vale, ahí. Qué tontería. Esto se abre, ¿no? Y esto se abre, no. Pues nada. Voy a meterme primero por la puerta esta de abajo y luego ya, si hay que subir, subimos. ¿Qué tenemos por aquí? A ver qué os serve, a ver qué os serve. No hay nada. Aquí hay un armario. A ver. Lleno de nada. ¡Eh! A cerrar. Vale. ¿Se mueve? No. Qué raro, ¿eh? No hay objetos aquí. Muy extraño, tío. Extrañísimo, diría yo. Vale. Nada por ahí. No sé qué. No sé cuántos. ¿Cuántos? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? Y no me pone nada en la nota. No, no me pone nada, ¿no? Hola, muñequita. ¿Tú me vas a hacer daño? Toma. Por si acaso. A ver. Qué peligro, chaval. No hay nada por aquí. Qué extraño, ¿eh? Todo tan callado. Ya sabéis que cuando hay mucho silencio... ¡Malo! ¡Mala pinta! Nada. A ver aquí. Está cerrado. Y tengo que cogerme otro ascensor. Espera, espera, espera. Antes de coger el ascensor. Un momento. Un momento porque el ascensor me va a llevar para abajo o para arriba o para donde coño me lleve. Voy a comprobar las escaleras. A ver qué tienen. ¿What? ¿Y esa silueta de dónde viene? ¿De arriba? ¿What? ¿Y esa sombra? Ah, ¿qué es de esto? Cállate. Me crea que era una cabeza de una muñeca. Joder. Me estoy quedando ya mal y todo, ¿eh? Pero muy mal me estoy quedando. Nada. Nada. A ver aquí. No parece que haya nada tampoco. Un armario. No hay nada, tío. ¿Pero qué coño? ¿Tanto, tanto para qué? Qué raro, ¿eh? Más raro. La casita con varias habitaciones. Pero ninguna tiene nada. Mira la muñeca, ¿dónde está? Mírala. Qué maja. Flipas, tío. Vamos pa' aquí. Y ahora pa' aquí. Y pa' aquí. A ver, ábrete. Sésamo. Bajemos, pues. Pues vamos pa' abajo, entonces. Ay, me voy a poner así un poco más pa' arriba. Hostia, chaval. Se me duerme todo. Ah, bueno. Este no estaba tan alto. Menos mal. Ábrete, ábrete. Vale. Tenemos puerta y abertura. Y nada por aquí, tío. Es que no hay nada, ¿eh? ¿What? ¿Qué ha sido ese ruido? No me jodáis, ¿eh? No me jodáis. Os lo pido, por favor. Muchos libros. ¿Qué? Alcaloides de plantas de montaña. Vale. No sé lo que es un alcaloide, pero vale. ¿Y el proyector este funciona? No. No hay nada aquí. Se escuchan ruidos. Pero no hay nada, macho. Por aquí supuestamente hay algún objeto, ¿eh? ¿Qué es esto? Una caja de fusibles. Pero me falta la llave. O lo que sea. Nada. Nada. Nada por ahí. ¿Escucho una cabra? ¿O no? Ah, es el reloj, coño. Esto no se abre. Te he estado esperando tanto tiempo. Seré mucho mejor hija que Rose Por favor, quédate conmigo No Para siempre No quiero ¿Qué? Uy, qué mal rollo da la niña Espera, ¿y mi arma? Me ha quitado todas las armas Mira, una máquina de guardado Me ha quitado las armas la hija de su puta madre Es que me descojono, tío Interactuar, buah Buah, buah, buah Vamos a guardar aquí Ahí está Oh, de lujo, tío Y poco más, gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Tenemos visiones con Mía ¿Por qué será? ¿Por qué será? Lo iremos viendo según vayamos avanzando en la historia Y bueno, estamos ya en la casa de los Beneviento Donde se supone que nos vamos a encontrar Con el segundo boss del juego Ya habéis visto por ahí por los cuadros A la muñequita preciosa Entre comillas En breve nos la encontraremos Veremos a ver Y nada, people Un episodio más de Village Espero que os haya gustado Ya sabéis que en breve tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más, people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Cuguitas Chavaletes 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 Chavaletes